se refirió nuevamente a aquella expulsión que le alejaría de la siguiente fecha de la Liga 1. Escuchemos. Me tendrían que sacar esa fecha. Espero que tome la mejor decisión, ¿no? Porque si hablamos con la verdad, pues hemos presentado, creo yo, pruebas contundentes. Yo me acerqué a él. Me acerqué a preguntarle justamente qué es lo que le había dicho el cuarto. Eso que es una mentira, entonces yo no voy a permitir eso, ¿no? Pues encantaría que me la quiten, la verdad, por lo injusto que es. Pero si permitimos que esto pase y que se mantenga así, y que sea yo sancionado sin haber hecho nada malo, entonces lo único que estamos...